Se puso en marcha una edición más de los torneos de fútbol infantil que coordina la Inspección Escolar 20 de Jalapa, la Dirección de Educación Física a través de la Liga Escolar Permanente que preside el profesor Antonio Pérez Caicedos. Vamos a iniciar el torneo, se programó una charla con todos los entrenadores y delegados de todos los equipos que van a participar para que iniciáramos con más o menos poniéndonos de acuerdo cuál es la intención de la Liga Escolar. Previo al inicio del torneo, los árbitros que sancionan los diferentes juegos tuvieron una plática con dirigentes y delegados de los equipos para unificar criterios y hacer algunas observaciones. Nos apoyaron bastante los del colegio de árbitros, en cabeza del profesor Villa Villanueva, y nos dieron una plática a todos con respecto a cuál es el papel del padre de familia, cuál es el papel del entrenador, cuál es el papel de los árbitros y cuál es el papel también de nosotros como organización. Y además les dieron a conocer las diferentes modificaciones que sufrió el reglamento de fútbol a nivel nacional y se aprovechó para charlar ampliamente de estos aspectos que definitivamente influyen en el desarrollo y en el desempeño de los juegos. Los fines de semana, en los diferentes escenarios de la ciudad, se cumplirá con las jornadas del actual campeonato de fútbol que aglutina a clubes y equipos destacados de la capital del estado. Con información de Carlos Serrano Bazán, Más Deportes.